Hoy preparamos unas alcachofas salteadas con panceta y langostinos. Lo primero, cortamos la punta de la alcachofa, un trozo del tallo y vamos ahora a pelar la alcachofa, dejando solo la parte más blanca central. Una vez listo, cortamos un poco del tallo, como estás viendo. En agua fría ponemos limón, perejil y colocamos las alcachofas, de esta forma no se oxidan. Ponemos una olla con agua, introducimos las alcachofas con el perejil y que cocinen 15 minutos, que reposen 10 más, con el fuego apagado, retiramos y ahora vamos a cortar la alcachofa. En este caso voy a cortar la alcachofa a la mitad, pero puedes cortarla en cuartos, como más te guste. En una sartén ponemos aceite, introducimos la panceta ya cortada y la sofreímos, que coja un poco de color. Añadimos el ajo, la alcachofa cortada, salteamos unos minutos y vamos ahora a introducir los langostinos pelados, los salteamos, añadimos al salteado un poco de salsa de ostras, salsa de soja, salteamos unos minutos, mirar cómo huele esto. Ahora solo queda disfrutar, sígueme para más recetas.